¿Fuerte como un león? No, fuerte como un búfalo. Apuesto que ha sido testigo de muchos momentos en los que los leones salen a cazar de una manera tan brutal y aterradora, ¿verdad? Ahora, en este video, verás que los búfalos también pueden convertirse en uno de los mejores cazadores de la naturaleza, incluso mejor que los leones, ya que puede noquearlos con facilidad. Si no creen mis palabras, echemos un vistazo a 15 momentos en que los búfalos convierten a los leones en sus presas. Sentirse tan perdido entre una manada de búfalos tan grande. Hasta mil miembros. Este atroz depredador se convierte ahora en una diminuta hormiga en medio de una obstinación de búfalos. Solitaria. Al estar atrapado entre las máquinas trituradoras, todos los huesos de este león se pueden romper. Puede decir que sus posibilidades de supervivencia ahora son muy bajas. Y va con la corriente. El león se echó inconscientemente hacia mil ojos inquietos. ¡Qué final tan triste, ¿verdad chicos? No fuerte en absoluto. Este león estaba acostado frente a la afilada hoja del búfalo. El cansancio del esfuerzo hacía que el aire se volviera sofocante. Podemos ver que se veía tan cansado y que podría no tener más fuerzas para pelear con el búfalo. Entonces simplemente decidió acostarse en el suelo para evitar los cuernos afilados del enemigo. Todo esfuerzo ahora se convierte en una tontería. El rey león elige no huir con todo su egoísmo. Está decidido a quedarse con su presa hasta la muerte. Sabiendo que estaba mal, pero por el bien del honor, el león trató de luchar hasta el final. Este pobre león estaba rodeado por una manada de búfalos feroces. Ni siquiera tenía una forma y oportunidad de huir. El león trepó repetidamente al árbol con asombro, pero el miedo lo convirtió en parte en un depredador. Los ataques consecutivos del cuerno de búfalo fueron tan terribles que el león no tuvo tiempo de reaccionar. Esta loca escena está pasando. Quizás el final sería una muerte horrible. Aunque solo caza sola, la leona muestra su formidable fuerza. En el proceso de sofocar a la presa, aparecieron alborotadores en un número inusualmente grande. Otro búfalo se acercó a león como para sondearlo. El número parece estar aumentando. León tratando de acelerar. Es darse por vencido y tratar de huir. De un feroz depredador, la leona fue convertida en presa por cientos de búfalos con miedo y hambre. Mirando desde lejos. Los leones ven a sus presas desde lejos, eligen una tumba adecuada entre una amplia gama de opciones. Están acelerando. Un ternero ha sido atacado. Inmediatamente, otros búfalos se apresuran a rescatar al bebé. El león huyó asustado dejando a la leona sola para luchar con la multitud. Pero incapaz de resistir por mucho tiempo, finalmente se rindió. Un colectivo grande y unido es como un cohete disparado directamente a los depredadores. Una pelea de estos tres jóvenes reyes. Un ternero ha sido derribado y este león está tratando de retener a la presa. Pero entre miles de estos grandes y fuertes búfalos, ¿qué pasará entonces? El búfalo atacó y el león se escapó. Este proceso se ha repetido 11 veces en dos horas. Al final la victoria es para el lado del león. Era una mañana tranquila en el Serengeti. Cientos de búfalos se relajaban, se bañaban en barro y tomaban el sol. Un búfalo se ha separado de la manada con sus cachorros. El león aprovechó esa oportunidad rápidamente. Todo parecía ir bien. Pero no. Se vio la señal de ayuda y la enorme manada de búfalos se hizo presente de inmediato. Este pobre león se escapó instantáneamente antes de que llegara el dios de la muerte. Estos 15 leones habían preparado un plan para atacar a los búfalos de África, pero la desconexión entre cada miembro hizo que la fuerza del grupo fuera más frágil que nunca. Esos eran cazadores jóvenes e inexpertos. El búfalo es el cazador más fuerte de hoy en día. Esta tierra de Chobe, Botsuana, originalmente pertenecía a los búfalos, pero ha sido ocupada por leones en este último año. Tras regresar de una migración de miles de kilómetros, los búfalos inician un contraataque contra la opresión. Recibe ataques consecutivos de búfalos, pero los leones no parecen resistir y simplemente huyen. En pocas palabras, podría darse cuenta de que no habrá un buen final en esta situación. Dos leones y dos leonas. Estaban trabajando en un plan para derripar a su presa grande y solitaria. Pero ya sabes, no es fácil. El león ha estado sondeando a este gigante durante mucho tiempo, buscando una debilidad que pudiera abrirle buenas oportunidades, pero... Cuesta creerlo, pero este es un búfalo en pleno apogeo. Tiene suficiente fuerza y experiencia para poder convertir a un león en una pequeña presa. A diferencia del búfalo del momento anterior, este era un búfalo orgulloso y joven, incluso se enfadaba frente a los feroces leones. Pero como todos prevemos, su orgullo pronto se extinguió. Ahora podría darse cuenta de su error personal, ¿verdad? No dejes que los seres búfalos sufran más. Una manada de hasta mil miembros se hizo presente rápidamente para ayudar. No hay otras opciones. Los leones se ven obligados a abandonar la presa. Un momento capturado en Tanzania fue testigo de siete leones, de los cuales cuatro hembras y tres machos se combinaron para derribar un búfalo del cabo en el transcurso de tres horas. Después de eso, el amigo del búfalo trató de salvar a su aliado. En mi opinión, los búfalos son la presa más temible y poderosa para los leones, porque a menudo causan dificultades e incluso derriban a los leones. ¿Cómo te sientes acerca del terrible poder de los búfalos y los leones? ¿Qué estás esperando? Haznos saber comentando ahora. Gracias por ver momentos interesantes en nuestro canal de YouTube, El Gavilán. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para apoyarnos. Que tengas un buen día. Adiós. Pasos dolorosos. Último minuto de esta vida. ¿Alguna vez has sido testigo de un rey león que lloró antes de morir? ¿O estos momentos en los que parecía tomar una siesta pero nunca se despertaba más tarde? Todos los hechos antes mencionados son ciertos y ahora por favor mira nuestro video de hoy. 15 momentos aterradores cuando los leones son heridos y mueren dolorosamente. La gran herida desgarró la boca del león pero aún era muy fuerte. Para mantener la vida en la dura naturaleza, este león todavía tiene que cazar y aplastar su presa con facilidad. No hay veterinario. O alguna protección para la herida. Apuesto que las actividades diarias harán que la herida de este león sea más arañada y difícil de curar. La verdad es decir, nunca se Sitting.